Yo sé ponerme al volante, puse el acelerador, que me despidieron rarte, dando el éxito y lo nomás portando alivianado. Y la vida me difundió, ahora salí con los amigos, ya es la pared de gasos. Empecé a andar en tocar de todos, de la suerte me cambió, con los dos y sé que no es otro modo. No sabes que alguien me ayudó, me sé que no hay malos pasos, y en nuestros hilos falló, y desde que se va a andar hablando, porque no estaba, pero lo hice yo.